Hola amigos en Derruta ¿Cómo están? Yo soy Raiza y hoy les voy a enseñar este increíble evento, me encuentro en el Festival de Flores y Jardines 2018, esta es la exposición de flores más grande de la Ciudad de México, así que acompáñenme a conocer más acerca de este festival. Este festival cuenta con una gran variedad de exposiciones florales, además del montaje de jardines temporales, hechos por expertos en jardinería botánica y horticultura. Oigan y miren, nos encontramos en este lugar que es el Mercadito, en donde podemos encontrar productos orgánicos y por supuesto plantas y flores relacionadas con este concepto. ¡Suscríbete al canal! Hola, pues nos encontramos aquí con Loreto que nos va a explicar un poco sobre este concepto. Tenemos un concepto de que el atrapasueños, queremos que los mexicanos vengan a dejar sus malas intenciones aquí y el atrapasueños hace una magia que cambia, solo deja colar las buenas intenciones, como los buenos pensamientos, así para que crezcamos como México, con nuestra cultura. ¿Estos de qué están hechos? ¿Estos de qué están hechos? ¿De qué es este material? Yute, tenemos también piel, hay unos con piel, tejido obviamente, conchas que son realmente de Tulum, las plumas que son verdaderas. ¿En cuánto ronda más o menos el precio de un atrapasueño? Varía todo del material, hay unos desde este 1850, pero tenemos unos chiquitos allá de 120, depende del tamaño, del material, de todo lo que se use para elaborarlo. Perfecto, pues muchas gracias Loreto, pues así nuestro concepto de los atrapasueños. Muy bien chavos, nos encontramos aquí con Rosa, ella nos ofrece un mole orgánico. Cuéntame Rosa, ¿qué tiene que ver el mole con el concepto de flores y plantas? Porque el mole, bueno chile, crece de base de una planta, que es orgánica también, se puede decir, y pues nosotros lo elaboramos porque no trae nada de químico, es artesanal y es perfecto. Perfecto, pues vamos a probar, a ver qué tal. ¿Usted los hace? Sí, lo hacemos con un grupo de mujeres de Puebla y para salir adelante. Pues ya escucharon, el mole es poblano, vamos a probarlo. Está delicioso. Amigos, nos encontramos aquí con el creador de este jardín reciclado, es Tomás. Hola, mi nombre es Tomás, y me ha hecho este gran reciclado flores aquí detrás de vosotros. Tenemos 1.000 personas que trabajaron por un mes, colectaron cuatro tonos de plástico aquí en México. Y luego construyeron este todo flores para mostrar que el tránsito puede ser hermoso, pero también puede ser un gran problema, si no se cuidó de eso en una buena manera. Amigos, esta fue mi experiencia el día de hoy en este festival. Es un festival tan maravilloso, si ustedes vienen a la Ciudad de México, no olviden pasar por estos rumbos. Y bueno, espero les haya gustado, yo me despido, hasta la próxima. Soy Raiza.